Vamos a iniciar entonces con algunas cositas del ejercicio que teníamos dudas y sobre todo algunas cositas que hemos destacado como para poder aliviar, por ejemplo, partes en el ejercicio posteriores que podamos llegar a utilizar. Estas partes, por ejemplo, ¿cómo? Acá recién Silvana me había comentado cómo hago yo para correr toda esta parte de la planilla en este lugar, porque nosotros necesitamos justamente tener toda esta planilla, pero acá. Entonces había forma. Ella dice, bueno, se puede eliminar la columna. Si se puede eliminar la columna, yo eliminaría esta columna, quedaría todo esto acá. Pero ¿qué pasa? Yo en realidad toda esta parte que está acá no la quiero. La puedo eliminar. Hay varios métodos, ¿verdad? Pero una de las formas sería poder eliminar todo esto, lo de acá abajo no se eliminaría, y después una vez que ya tengo todo esto, corto todo este rango y lo pego acá. Vamos a ver cómo queda entonces. Sil, ¿cómo sería entonces para eliminar solamente esa parte del rango? Entonces primero lo elijo, botón derecho, eliminar. Bien. Ahí aparece una ventanita, dice desplazar la celda hacia la izquierda, y dijo esa opción. Bien, perfecto. Aceptar. Fíjate que desplazó a la izquierda todo el contenido que estaba acá, lo desplazó a nuestra izquierda. O sea, eliminó lo que nosotros teníamos, y esto automáticamente lo puso en este lugar. Inclusive ahora nosotros, si queremos, podemos cortar esto o eliminar la columna. Lo vamos a mostrar de las dos maneras. ¿Cómo sería para eliminar la columna E? Entonces yo me tengo que parar en la columna, botón derecho, eliminar. Y ahí automáticamente se eliminó toda la columna y quedó pegadito esa parte del ejercicio a la otra, ¿verdad? Otra cosita, antes de poner el control Z para dejar como estaba, ¿qué pasó acá que no se ve? El promedio de venta y está todo muy juntito. ¿Cómo soluciono eso? Esto nos podemos parar acá, en el límite de la fila, y lo corremos un poquito para arriba. Ah, pero ¿por qué no me hace? ¿Para abajo? Ahí está. Perfecto. Y queda lindo. Bien, bueno, ahora sí, podemos poner el control Z, obviamente va a quedar como estaba el paso anterior, anterior. Ahí está. Entonces, otra de las formas sería cortar. Entonces, yo lo marco, botón derecho, cortar, hago clic en la zona donde lo quiero pegar, botón derecho, pegar. Perfecto, y tenemos el mismo resultado. Y ahí lo vuelvo a correr un cachito para abajo. Inclusive, vos fijate que la diferencia estaría que no se corrió esto. No, esto no se corrió. Pero lo que pasa es que nosotros queríamos justamente que esto se corra, no lo demás. Entonces, justamente por ahí nos combinó a arreglar esta cuestión. O sea, es lo que queríamos nosotros para nuestro ejercicio. Entonces, después lo puedo correr si quiero. Si quiero, sí. Pero convenientemente nosotros habíamos querido correr solamente la parte donde dice mayor de venta. Bueno, a ver, contanos, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio? ¿Qué es lo que nos trae? El ejercicio... Que este ejercicio es del segundo año. El número 25. El número 25 de exito. El ejercicio me muestra solamente esta tabla, la que está toda en negro. Y me dice, en el primer paso me dice que... Venta mayor por número de corredor. Bien. Entonces, yo agrego una columna que diga... O sea, los corredores son los vendedores, ¿verdad? Sí. Hay 15 vendedores en total. Sí. Y hay tres sucursales. Puede ser sucursal Buenos Aires, sucursal La Plata, sucursal Belgrano. Entonces, cada uno de estos vendedores, que podrá vender auto, podrá vender papa o lo que sea, en cada una de estas sucursales definió una cantidad de venta determinada. Por ejemplo, en la sucursal 1, el vendedor... 1. 1 vendió... 1.498. En la 2... 1.507. Y en la 3... 1.610. Bien. Ahora yo quiero saber cuál es la cantidad máxima de ese vendedor. Por lo tanto, ahí, Sil, ¿qué hicimos? Yo puse... Agregue la columna mayor venta. Y utilicé la fórmula. Puse igual. Sí. Max. Y elegí el rango. Desde la primer sucursal a la tercera, para ese corredor. Ajá. Y me salió cuál era la venta mayor. Y después lo que hice fue copiar la fórmula. Me paré en el triangulito y me fui hacia abajo. Ajá. Y bueno. Y ahí me dio todos los resultados. Perfecto. De cada una, la mayor venta... Sí. De cada uno de los corredores por sus tres sucursales. ¿Sí? Bien. Después me pedía en menor venta, agregué otra columna que diga menor venta. Sí. Y utilicé la fórmula. Igual min, otra vez el rango, de la primera a la tercera sucursal. Sí. Una vez que tuve la fórmula, hice clic y arrastre y hice para todos los vendedores lo mismo. Perfecto. Bien. Después me pedía total de ventas. Entonces yo lo que hice fue, puse otra columna y hice igual suma y fue de las tres sucursales. De la uno a la tres. Perfecto. Bien. Y copié la fórmula. Bien. Para todo. Después la última me ponía promedio de venta. Sí. Entonces agarré, hice otra columna, promedio de venta y hice igual promedio nuevamente las tres sucursales. Bien. Esa fue la fórmula. Perfecto. Y después nos pedía total general, ¿puede ser? O sea, quería saber cuál era la venta máxima de todos los vendedores de las tres sucursales. Claro, la mayor venta. Entonces yo puse igual más, pero elegí todas las sucursales. Y ahí me salió la mayor venta. Bien. Y también me pedía la menor venta. Entonces puse menor venta general y elegí el rango donde estén todas las ventas de todas las sucursales de todos los corredores. Y ahí terminaba. Y lo que tuve dudas fue con la última pregunta. Que la última pregunta en este caso decía... Defina con sus palabras la función buscar B. Bien. Que en este caso, ya que estamos a eso, vamos a explicar hoy buscar B compuesto. ¿Te acordás que dijimos? Ah, sí. Que íbamos a buscar, vamos a realizar, digamos, la búsqueda en dos hojas. Por lo tanto vamos a usar dos, dos buscar B. E incluso íbamos también a mezclarlo con una fórmula de condición. O sea, íbamos a mezclar el igual sí con dos buscar B. Bastante interesante la cuestión. Pero bueno, eso es en otro ejercicio. Este era el ejercicio número 25 de segundo año, el trabajo práctico de Excel. Entonces cerramos y vamos a abrir algún otro. Vamos a cancelar entonces la grabación. Ahí sí grabamos los cambios para que quede como corresponde. Y vamos a cortar la grabación para abrir otro trabajo práctico.